Si sigo con esto me acabará, me siento hablando con la pared Estoy nadando con la amarilla, tratando de olvidarte y en el cabaret Y aunque no lloro, creo que te añoro Aún siento de todo, no sé cómo te olvidaré Antes que me olvides, yo te recordaré Fuiste lo mejor que habido, pero baby hasta que llegué Y antes que me olvides, baby perdóname Por siempre habéis sabido que no me era padre Diga usted que decirle, poca excusa sacarle Tus obras no me sirven, me voy solo a este baile Ya no quiero estar triste, me cansé del desaire Me voy solo en la quince, con flores pa' quemarle Pude entender que no eras pa' mí solo por tus fallas Vaya, vaya donde vayas, te recordaré Yo no soy lo que estás diciendo, soy lo que callas Dime a quién engaña, que nada va a estar bien Y antes que me olvides, yo te recordaré Este es lo mejor que habido, pero baby hasta que llegué Y antes que lo olvides, baby perdóname Por siempre habéis sabido que no eras para mí Baby que lo que era, esperaba full ahora se dilema Quedar más de lo que uno recibe en sí Baña lo que sea, yo trabajo más, tú paseas No sé si el amor yo les crea No solo hiere, tú noqueas Tú la vaina, la piloteas Esto se volvió una odisea, tú es Estás errónea aunque no los veas, güey Le todavía tú perfumes, tú es Le todavía esto me golpea Un poquito labran como yo No vuelvo a enamorarme Conmigo no tenías tú Lo valioso no siempre se ve De amor Na, 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 na Na, 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 na Nadie se muere De amor Na, 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 na Na, 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 na Nadie se muere Espero que no te caigas del cielo en el que está Alright Yeah, baby Yeah, baby I'm fine Superdive So I'm white Put your hand in the light